Quiero comenzar este tiempo contándoles algo, cuando yo no era cristiano hace muchos años atrás, cuando era joven, como suelen decir, a mí me gustaba leer la Biblia de vez en cuando, leía también la Biblia, en especial me gustaba leer los evangelios, la vida de Jesús y yo admiraba mucho a Jesús, aunque no era cristiano, admiraba a Jesús, lo que enseñaba, las cosas que Él hacía y en especial cuando llegaba a leer estos capítulos en el Evangelio de Mateo, los capítulos 5, 6 y 7, lo que se conoce como el Sermón del Monte de Jesús, a mí me impactaban las cosas que Jesús enseñaba en este sermón, sin embargo yo siempre pensaba que son cosas prácticamente imposibles de cumplir, yo no pensaba que alguien pueda vivir de acuerdo a las cosas que Jesús enseñaba, me parecía algo imposible, en especial cuando llegaba aquel mandamiento de amar a nuestros enemigos, yo pensaba, ¿quién puede amar a sus enemigos? eso es algo imposible, decía, yo pensaba, eso ni siquiera es normal, ¿cómo es que tengo que amar a mis enemigos? ni siquiera es lógico amar a los enemigos, solamente cuando reconocí a Jesús como el Señor, el Salvador de mi vida, empecé a darme cuenta que si somos cristianos si en realidad tenemos a Jesús como nuestro Señor, son cosas que debemos tomarnos en serio no son mandamientos ideales nada más, son cosas que debemos aprender la manera de poder vivir en nuestro día a día, aplicarlo en nuestras vidas, entonces hoy vamos a hablar sobre este tema, amar a los enemigos, he puesto el título al mensaje, el desafío, porque es un desafío de todas las cosas que la vida cristiana nos presenta, amar a los enemigos es uno de los desafíos más grandes que tenemos como cristianos y es precisamente el desafío de amar como Dios y vamos a dar lectura a este texto que está en el evangelio de Mateo en el capítulo 5 de Mateo los versículos del 43 al 48 si ustedes me acompañan en sus biblias también lo tengo el texto en la pantalla pero sería bueno si ustedes lo pueden buscar también en sus biblias Mateo 5 del 43 hasta el 48 dice la palabra de Dios ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes les persiguen para que sean hijos de su Padre que esté en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿qué recompensa recibirán? ¿acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? y si saludan a sus hermanos solamente ¿qué demás hacen ustedes? ¿acaso no hacen eso hasta los gentiles? por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto en este texto Jesús comienza hablando de algo y empieza hablando de cuál es el consejo del mundo Jesús dice ustedes han escuchado que se dijo ama a tus amigos y odia a tus enemigos Jesús probablemente estaba mencionando algún dicho que la tradición de los judíos mencionaba ama a tus amigos y odia a tus enemigos probablemente esa era la idea general que los judíos tenían en ese tiempo y es muy probable también que esa era la enseñanza que daban incluso los maestros de la ley incluso los fariseos los expertos en las escrituras puede ser que incluso ellos enseñaban de esta forma ama a tus amigos ama a tu prójimo y odia a tu enemigo puede ser que lo enseñaban de esa forma porque la primera parte ama a tu prójimo es algo que que la ley si lo decía la ley lo enseñaba en el en el libro de Levítico en el capítulo 19 en el versículo 18 dice no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor ama a tu prójimo como a ti mismo yo soy el Señor entonces la primera parte si lo enseñaba la ley ama ama a tu prójimo pero entonces puede ser que muchos judíos interpretaban y decían entonces la consecuencia lógica es que si yo tengo que amar solo a mi prójimo tal vez tengo toda la libertad de odiar a mis enemigos tal vez lo dedujeron de esa forma porque de pronto así es la naturaleza humana también tengo que amar a mi prójimo y tengo todo el derecho tengo toda la libertad de odiar a los que son mis enemigos y teniendo en cuenta que incluso para el pueblo de Israel ellos que consideraban como prójimo solamente a aquellos que también eran parte del pueblo de Israel a las demás naciones ellos no consideraban como su prójimo entonces incluso ellos iban más allá y pensaban que tenían el derecho que tenían también la libertad de odiar a aquellos que no eran parte de su propia nación ellos llegaban hasta ese extremo pero ellos estaban totalmente equivocados porque incluso en la ley del antiguo testamento en el mismo capítulo del levítico en el capítulo 19 en los versículos del 33 al 34 estaba escrito cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes ojo con este versículo cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes no lo traten mal al contrario trátenlo como si fuera uno de ustedes ámenlo como a ustedes mismos porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto yo soy el Señor y Dios de Israel aún en la ley del antiguo testamento ellos estaban muy equivocados al interpretarlo de esa forma y pensar que el mandamiento sólo decía ama a tu prójimo y odia a tu enemigo estaban muy equivocados esa misma forma de pensar se refleja cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano han leído este relato esta parábola Jesús la cuenta cuando un maestro de la ley precisamente se acerca a Jesús le pregunta cuál es el mandamiento más importante Jesús dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón tu alma tu mente tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo y este maestro de la ley le pregunta a Jesús pero quién es mi prójimo tratando de justificarse y Jesús cuenta la parábola del samaritano para dejarle en claro que aún un samaritano en aquel tiempo era un enemigo del pueblo de Israel era su prójimo Jesús nos enseña que el mandamiento del amor no tiene límites quién es mi prójimo pensemos ahora en nuestro mundo actual el mundo como está ahora parece que el consejo del mundo el consejo del mundo sigue siendo el mismo ama a tu prójimo está bien pero el mundo nos enseña de la misma forma ama a tu prójimo es decir a tus familiares a tus amigos a tu círculo más cercano pero hasta ahí no más ese es el consejo del mundo pero si alguien te hace daño tienes toda la libertad de desquitarte es el consejo del mundo te vuelve mar por mal es la voz que escuchamos es la voz que Jesús dice han oído que se dijo ustedes oyeron que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo es la voz que nosotros escuchamos en nuestra sociedad ama solo a tus amigos tus familiares tu círculo cercano pero quienes te hacen mal no los ames desquítate vengate guarda rencor ¿saben cuál es la voz de nuestra sociedad? la voz de nuestra sociedad dice si algún extranjero cometió un delito en tu ciudad tú tienes toda la libertad de vengarte con todos los extranjeros del mismo país y quemarle sus cosas y mandarle sacando esa es la voz de nuestra sociedad ama a tu prójimo pero odia a tu enemigo hermanos el odio el rencor la venganza son son los problemas más grandes que enfrenta nuestra sociedad y toda la violencia que nosotros podemos ver a gran escala en la sociedad nace primero en corazones que no han aprendido a perdonar nace primero en corazones que están afectados por el odio la violencia en nuestro mundo nace de corazones que han crecido solo escuchando la voz del mundo que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo ahí comienza los problemas en nuestra sociedad como está nuestro corazón cual es nuestro principio también vivimos tal vez con ese principio de amar solo a nuestro círculo cercano y pensar que no tenemos obligación de amar a nadie más tal vez pensamos que hay personas que no se merecen nuestro amor porque nos lastimaron porque nos hicieron daño tal vez pensamos que ya no tenemos responsabilidad para con ellos ese es el consejo del mundo pero luego viene el mandamiento de Jesús y Jesús dice pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen es el mandamiento de Jesús mientras que la voz del mundo decía ama a tus amigos y odia a tus enemigos Jesús dice amen a sus enemigos y eso no solo es un consejo sino que es un mandamiento porque Jesús dice pero yo les digo y Jesús tiene toda la autoridad como decía al inicio si Jesús es nuestro Señor Él tiene toda la autoridad de pedirnos amar a nuestros enemigos podemos ver como la voluntad de Jesús es totalmente contraria a la voluntad del mundo a lo que nos enseña el mundo a lo que nos enseña nuestra sociedad ama a tus enemigos y a quien se refiere Jesús con nuestros enemigos obviamente es claro que un enemigo es aquel que nos hace daño aquel que alguna vez nos lastimó nos hizo algo que nos causa dolor obviamente aquel es nuestro enemigo y tenemos que amar pero también Jesús se refiere a que debemos amar a todo aquel que no forma parte como había dicho de nuestro círculo más cercano debemos amar al extranjero debemos amar aquel que no lo conocemos debemos amar a aquel servidor público que no nos atendió amablemente en una oficina debemos amar aquel conductor que se nos atraviesa en la calle cuando estamos manejando en definitiva Jesús nos pide que no debemos tener límites en nuestro amor a eso se refiere ama a tus enemigos por eso yo preguntaba existen personas a las que nosotros pensamos que no debemos que no deberíamos amar y lo más importante en este texto es que Jesús nos pide amar pero nos pide hacerlo también de una forma práctica Jesús dice amen a sus enemigos y luego dice y lloren por quienes los persiguen orar por aquel que nos hizo daño ya es una forma práctica que ha de comenzar a amar a esa persona el amor la oración mejor dicho es una forma incluso en la que podemos empezar a cambiar nuestro corazón en la que podemos dejar que Dios mismo vaya cambiando nuestro corazón para con la persona que nos hizo daño orar por nuestros enemigos orar por las personas que nos hicieron daño es ya es más que un sentimiento es ir a la acción Jesús quiere que amemos a nuestros enemigos pero haciendo cosas prácticas orar es el primer paso y es un gran paso en el evangelio de Lucas cuando cuando Lucas escribe este mandamiento de Jesús en Lucas capítulo 6 en los versículos del 27 al 31 Lucas amplía acerca de más cosas prácticas que podemos hacer para las personas que nos hicieron daño en Lucas 6 del 27 al 31 dice pero a ustedes que me escuchan les digo amen a sus enemigos hagan bien a quienes los odian bendigan a quienes los maldicen oren por quienes los maltratan si alguien te pega en una mejilla vuélvele también la otra si alguien te quita la camisa no le impidas que se lleve también la capa dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo no se lo reclames traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes Lucas nos da más consejos de cosas que podemos hacer por aquellas personas que nos hicieron daño haz el bien dice Lucas haz el bien ora bendice a los que te maldicen en definitiva la enseñanza de Jesús es que nosotros devolvamos con bien al mal que nos hicieron a nosotros a veces pensamos esto es importante a veces pensamos que nosotros cumplimos con este mandamiento solamente cuando no devolvemos mal por mal alguien me hace mal yo no devuelvo con mal y pensamos que ya está bien y si está bien pero notemos que el mandamiento de Jesús va un paso más allá Jesús no solo dice no devuelvas con mal Jesús dice devuelve con bien es más activo haz el bien aquel que te hizo el mal y es lo mismo que enseña el apóstol Pablo en Romanos en Romanos capítulo 12 en el versículo 20 dice el apóstol Pablo antes bien si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber actuando así harás que se avergüence de su conducta no te dejes vencer por el mal al contrario vence al mal con el bien esto es interesante el apóstol Pablo incluso dice que actuando así devolviendo con bien aquel que te hace mal incluso puedes lograr que esta persona se avergüence de su conducta y quien sabe que después se arrepienta y crea en Jesús como su Señor y Salvador hermanos esta es la voz de Jesús la voz del mundo ama a tus amigos y odia a tus enemigos la voz de Jesús ama a tus enemigos ora por los que te te maldicen por los que te persiguen y saben y Jesús tiene toda la autoridad para pedirnos esto no solamente porque es el Señor no solamente porque es Dios Él tiene toda la autoridad para pedirnos esto porque Él mismo nos dio su ejemplo Él lo vivió amar a los enemigos es seguir el ejemplo de Dios esto es muy importante también en el versículo 45 dice Jesús ama a tus enemigos ora por los que te persiguen en el 44 en el 45 dice para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos para que sean hijos de su Padre que está en el cielo lo que Jesús quiere decir aquí es para que se comporten como hijos de Dios amen a sus enemigos para que sea evidente exteriormente que ustedes son hijos de Dios para que se pueda ver que ustedes son hijos de Dios porque si somos hijos de Dios buscaremos imitar a Dios así como los hijos con sus padres aprenden de ellos los imitan ¿ustedes han oído ese dicho que dice de tal palo a la astilla ¿no es cierto? esto es algo que ya lo he comentado en otras en otras ocasiones es que queramos o no los hijos se parecen a los padres y lo he dicho a veces hay dos razones por las que se parecen los hijos a los padres la una es por genética porque heredamos los genes de nuestros padres y la otra también es por la educación que recibimos porque desde que somos bebés niños estamos aprendiendo de nuestros padres entonces aprendemos las mismas costumbres los mismos movimientos gestos que se yo de igual manera si somos hijos de Dios debemos parecernos a Dios por un lado porque el nos ha dado de su espíritu para que produzca en nosotros ese fruto de parecernos más a Jesús pero por otro lado también porque estamos aprendiendo de Él porque si somos hijos de Dios estamos leyendo la palabra de Dios estamos aprendiendo acerca de Jesús lo que Él hizo lo que Él hace y eso nos lleva también a querer imitarlo hermanos por un lado Dios nos capacita por medio de su espíritu para poder vivir estos principios del sermón del monte porque solamente vamos a poder vivirlo por medio de la gracia de Dios y por otro lado también nosotros vemos el ejemplo de Dios mismo Jesús pone aquí un ejemplo dice que el Padre hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos Jesús pone estos dos elementos de la naturaleza el sol la lluvia para mostrar de alguna forma como el amor de Dios es para con todos los seres humanos independientemente de que sean malos sean buenos sean justos e injustos el amor de Dios la gracia de Dios es para con todos y Él lo demuestra por medio de la naturaleza entonces por eso Él nos pide a nosotros también que nuestro amor tiene que ser para con todos los seres humanos y el amor más grande si nos ponemos a pensar en esto en la gracia de Dios para con todos los seres humanos el amor más grande expresado en la historia de la humanidad nosotros lo podemos ver en Jesús Jesús yendo a la cruz para pagar el precio de nuestros pecados Dios dice el apóstol Pablo en Romanos Romanos capítulo 5 los versículos del 6 hasta el 8 dice el apóstol Pablo a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros en otras palabras lo que dice Pablo es que aunque nosotros éramos enemigos de Dios aun a pesar de eso Él dio su vida por nosotros y aun a pesar de que constantemente le seguimos fallando a Dios seguimos haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios Él nos sigue perdonando cada día amar a nuestros enemigos es seguir el ejemplo de lo que Jesús hace lo que Jesús hizo y lo que hace por nosotros todos los días pensemos en la escena de Jesús en la cruz cuando Él oró y dijo Padre perdónales porque no saben lo que hacen si Jesús en ese momento oró por las personas que le estaban lastimando Él tiene toda la autoridad para pedirnos que nosotros oremos por las personas que nos lastiman Señor perdónales porque no saben lo que hacen cuando alguien nos haga daño cuando alguien nos lastime yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es solamente pensar que por esa persona también Jesús dio su vida en la cruz a veces quiénes somos nosotros para tratar de devolver mal por mal cuando Jesús estaba muriendo también en la cruz por esa persona y quién sabe tal vez Dios quiere usarnos a nosotros para que por medio de la forma en que nosotros respondemos al daño que nos hagan tal vez Dios quiere usar eso para llevar a esa persona al arrepentimiento y que esa persona crea en Jesús porque Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos se arrepientan y muchas veces el amor que nosotros mostremos puede ser la herramienta más poderosa que Dios use para llevar a alguien al arrepentimiento el amor de Dios en nuestro corazón es la herramienta más poderosa que puede usar Dios para que más personas lo conozcan compartiendo el amor de Dios a toda persona es el lema de nuestra iglesia para este año que el amor de Dios esté en nuestro corazón y que Dios use eso para su reino amar a los enemigos es seguir el ejemplo de Dios amar a los enemigos es aceptar un desafío el desafío de ser diferentes en los versículos del 46 al 48 decía Jesús si ustedes aman solamente a quienes les aman que recompensa recibirán acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos y si saludan a sus hermanos solamente que demás hacen ustedes acaso no hacen esto hasta los gentiles por tanto sean perfectos así como su padre celestial es perfecto hermanos hermanos el amor de Dios en nuestros corazones debe marcar una diferencia en el mundo el amor de Dios en nuestros corazones debe hacernos diferentes y como decía eso es un desafío es el desafío de amar como Dios ama lo que Jesús está diciendo aquí es que si ustedes aman solamente a las personas que les aman solamente a su círculo más cercano solamente a sus amigos a sus familiares cual es la diferencia de ustedes con los no cristianos dice Jesús si ustedes poniendo en otras palabras si ustedes son amables solamente con las personas que son amables con ustedes cual es la diferencia con los no cristianos que están haciendo de más si ustedes hacen el bien solamente aquellas personas que les hacen bien a ustedes cual es la diferencia eso también hacen los no cristianos los no cristianos también hacen favores solo aquellos que les hacen favores las personas que no conocen a Dios también aman a las personas que les aman Jesús dice si ustedes son mis seguidores tienen que marcar una diferencia tiene que haber algo más que lo que el mundo da tiene que haber algo diferente en su corazón eso será eso será una diferencia que marque una diferencia que atrae a otras a otras personas eso es importante yo lo he dicho algunas ocasiones el amor atrae el amor atrae habrá muchas personas que lleguen a nuestra iglesia y sé que al inicio no se van a quedar en la iglesia porque la música sea bonita al inicio no se van a quedar en la iglesia ni por ni por el mensaje de la palabra de Dios al inicio lo que va a atraer a las personas en la iglesia puede ser el amor con que son recibidos la amabilidad el trato el amor de Dios en nuestros corazones atrae el amor de Dios en nuestros corazones es una herramienta que Dios va a usar para que como cristianos marquemos una diferencia en el mundo y Jesús dice que al final de todo ese es el propósito de nuestra vida dice por tanto sean perfectos así como su padre celestial es perfecto en el versículo 48 Jesús dice ese es el propósito esa es la meta hasta allá es donde ustedes deben ir sean perfectos y en el contexto que está hablando se está refiriendo al amor es decir amen de manera perfecta amen como Dios ama allá es hacia donde nosotros debemos caminar ese es el propósito de nuestra vida sabemos que uno de los propósitos por los cuales fuimos creados es para llegar a ser como Jesús y yo siempre lo he dicho la característica que más ha resaltado de la vida de Jesús es el amor si imitamos a Jesús en el amor lo imitamos en todo si no imitamos a Jesús en el amor no lo estamos imitando en nada Jesús es amor busquemos vivir nuestra vida con el amor de Jesús en nuestro corazón quiero ir concluyendo ya este mensaje solo llevando a la reflexión este este asunto hermanos uno de los problemas más grandes del mundo es la falta de amor uno de los problemas más grandes del mundo es la falta de amor pero no estoy hablando de ese amor romántico idealizado por las telenovelas idealizado por las películas en Hollywood lo que el mundo necesita es el amor de Dios hermanos nuestro mundo está lleno de odio de venganza de violencia de falta de perdón de rencor y estaba pensando que a veces nosotros podemos pensar pero yo no soy culpable yo no odio a nadie yo no le guardo rencor a nadie yo no he asesinado a nadie yo no actúo con violencia tal vez podemos pensar yo no le hago daño a nadie pero en medio de eso yo estaba pensando que incluso la indiferencia hacia las necesidades de otras personas también es falta de amor y tal vez en eso si hemos caído muchas veces cuando conocemos a alguien que tiene necesidad y somos indiferentes y sabemos que podemos hacer algo más para satisfacer una necesidad y no lo hemos hecho la indiferencia también es falta de amor en definitiva todos necesitamos del amor de Dios en nuestro corazón oremos para que Dios cambie nuestro corazón en definitiva oremos para que como cristianos podamos ser sal y luz en este mundo que tanto lo necesita solo el amor de Dios puede cambiar el corazón de los seres humanos estaba pensando hace un tiempo atrás a inicios del año anterior yo escribí este librito que se llama la búsqueda de Harris que les he conversado en otras ocasiones quienes lo hayan leído saben que uno de los temas centrales que trata este libro es precisamente del amor a los enemigos y es que es algo con lo que Dios me ha confrontado desde que soy cristiano y una de las cosas que yo trato de demostrar en este libro es que si en el mundo hay tanta cantidad de maldad el momento en que alguien actúa con maldad en mi contra y yo respondo con maldad lo único que estoy haciendo es incrementando la cantidad de maldad que hay en el mundo pero si en el mundo hay tanta maldad y alguien reacciona con maldad en mi contra y yo en lugar de devolver con maldad hago el bien solo de esa manera yo puedo ayudar a restar la cantidad de maldad que hay en el mundo solo de esa manera puedo empezar a ser la sal y la luz que el mundo necesita es el amor el arma más poderosa solo quiero terminar con una frase final hermanos vivimos en una sociedad que nos enseña que el amor debe estar limitado a nuestro círculo más íntimo a nuestros amigos familiares y personas cercanas sin embargo Jesús nos enseña que el amor no tiene límites el amor debe ser aún para con aquellos que nos han hecho daño aquellos que no conocemos aquellos que pensamos que no se merecen nuestro amor eso es parte de seguir el ejemplo de Jesús ese es el desafío de amar como Dios ama solo quería comentar al inicio de este mensaje yo dije que este era uno de los desafíos más grandes de la vida cristiana pero es importante recalcar que no estamos solos en esto Él nos ha dado de su espíritu Él nos da su poder y es Él quien nos ofrece trabajar en nuestros corazones entonces pongamos esto siempre en las manos de Dios quiero orar de Dios y de Dios y de Dios de Dios de Dios Gracias.